Esto es lo que se gana más o menos en un parque nacional remoto aquí en Australia. Por si no lo sabíais, el salario mínimo aquí en Australia ha vuelto a subir. Y domingos a 42,14 dólares la hora. ¿Vale la pena trabajar en un sitio remoto? ¿Cómo es eso de vivir en un lugar tan lejos de cualquier ciudad? ¿Puedes ahorrar mucho dinero? Hoy os traemos un vídeo muy interesante y que os puede servir de guía si queréis venir a Australia para trabajar. Os ayudará a haceros una idea de cuánto dinero podéis ganar aquí en Australia trabajando de housekeepers en un lugar remoto. Os vamos a contar nuestra situación actual que como ya sabéis estamos viviendo en el parque nacional de Caricinic. En el desierto de Western Australia desde hace aproximadamente un mes. Aquí hay un pequeño resort que es un eco-retreat y es donde nosotros trabajamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Boy. Pero antes de entrar en materia dale al botoncito de like si te gustan los vídeos que subimos. Y también muy importante suscríbete a nuestro canal para seguir todas nuestras aventuras. Ahora sí, sin más dilación, ¡allá vamos! Nosotros desde que llegamos a este parque nacional empezamos a trabajar 40 horas a la semana. Aunque a la hora de la verdad es complicado hacer todas las tareas a tiempo y es por eso que nos toca hacer algunas horas extra. Pero bueno, nosotros encantadísimos. Y esta es la cuarta semana que nosotros estamos aquí y la verdad es que estamos muy bien. No solo por el dinero que ganamos sino también por la situación que os vamos a contar a continuación. En este vídeo os vamos a contar cuánto ganamos limpiando habitaciones. Y si este vídeo tiene buen recibimiento y tenemos bastantes likes vuestros, os haremos una parte 2 contando nuestra experiencia como camareros. También os contaremos si tenemos que pagar algo por vivir en el mismo sitio donde trabajamos, entre otras cosas. Por si no lo sabíais amigos, el salario mínimo aquí en Australia ha vuelto a subir. Así es. Y nosotros, todos los que trabajamos aquí en Australia, estamos encantadísimos de que no se quede estancado. Y es que el salario mínimo en julio volvió a subir desde 21,38 dólares la hora a 23,23 dólares la hora. Aquí tenéis este otro vídeo donde os explicamos el costo de vida aquí en Australia para que vayáis a verlo después de terminar este. Para que os hagáis una idea de cómo cobramos aquí en Australia, aunque ese es el salario mínimo, nosotros trabajando en Hospitality, que es básicamente limpiando habitaciones y de camareros, estábamos cobrando antes de julio a 28,46 dólares la hora. Y desde que lo han vuelto a subir, ahora cobramos 30,10. Y bueno, ¿qué os parece todo esto a vosotros? Podéis compartir con todos nosotros en los comentarios cuál es el salario mínimo en vuestros países y así conocer cómo está la situación en el resto del mundo. Vamos a explicaros cuánto se cobra trabajando en Hospitality aquí en Australia en este mes de agosto de 2023. De lunes a viernes se cobra 30,10 dólares por hora. Sábados se cobra 36,12 dólares la hora. Y domingos a 42,14 dólares la hora. ¿Y qué tal los festivos? Pues los festivos se cobra a nada más y nada menos que 59 dólares la hora. Estoy flipando un poco también con lo que se gana por fin de semana porque nosotros al principio nos quedamos boquiabiertos. El caso es que aquí en el desierto nos ponen en los turnos de trabajo para trabajar 40 horas a la semana en housekeeping. ¿Y qué es esto de housekeeping? Pues es limpiando habitaciones. Pero como os hemos dicho antes, desde que llegamos prácticamente todos los días trabajamos alguna hora extra, ya que es complicado acabar las tareas a tiempo. Así que vamos a analizar cuánto dinero puedes ganar trabajando 45 horas a la semana aquí en el desierto. Y como nosotros recibimos la nómina cada dos semanas, esto es un total de 90 horas. Entre semana hacemos un total de 27 horas y si esto lo multiplicamos por 30,10 es un total de 690 dólares después de impuestos. El sábado hacemos 9 horas y si esto lo multiplicamos por 36,12 hacemos un total de 276 dólares. Y el domingo trabajamos 9 horas y si esto lo multiplicamos por 42,14 hacemos un total de 322 dólares. Y si sumamos todas estas cantidades nos da un total de 1.288 dólares por semana. Pero como os hemos dicho, nosotros cobramos cada dos semanas, así que hace un total de 2.576 dólares. Esto es lo que se gana más o menos en un parque nacional remoto aquí en Australia. Esto dependerá también del tipo de contrato que tengas. Nosotros estamos hablando del tipo de contrato casual, que es el que nosotros tenemos en este momento. Y también dependerá de la posición que tú tengas, ya que evidentemente los supervisores ganan un poquito más. Y si eres manager, pues más todavía, como es de esperar, ya que tienes más responsabilidades. Aquí os dejamos ahora un videíto de nosotros limpiando una habitación. No sabéis los cadáveres que nos llevamos por culpa de la electricidad estática. Tengo miedo cada vez que atramos una cama. Así son las habitaciones cuando están hechas un cuadro. Vamos a hacer magia y lo vamos a transformar en esto. Aquí hay como unas tiendas de estas monísimas donde tienen baño propio. Y lo que tenemos que hacer básicamente es hacer las camas, limpiar el polvo, limpiar el baño, poner botecitos con champús, cremas, etc. Barrar el suelo y asegurarte de que la tienda se queda prácticamente perfecta. Y además en este resort hay unas tiendas que son luxury, pero justamente ese día que grabábamos no teníamos ese tipo de tiendas para limpiarlas. Así que simplemente tenemos unas fotos para que las veáis. Son una fantasía de tienda y un lujo real, pero también os podéis hacer una idea de cuánto vale. Te pagan mucho, es bastante dinero y como conclusión puedes llegar a ahorrar mucho dinero. Nosotros básicamente llegamos a este lugar para acabar la extensión de los 88 días para nuestro segundo año de visa. Y también para ahorrar tanto dinero como podamos para seguir costeándonos nuestros viajes, que al final ese es nuestro mood. Trabajar para costearnos todos nuestros viajes futuros y venideros. Nosotros tenemos siempre dos días libres a la semana y la verdad es que los aprovechamos para salir y descubrir estos lugares tan maravillosos que tenemos tan cerca. Y este es uno de ellos. Estamos en un cañón ahora mismo que se llama Calamina. Y bueno, pues en nuestros días libres siempre aprovechamos para descubrir más cañones, más montañas. Este también es un lugar súper bonito para descubrir más todavía sobre la cultura aborigen de aquí de Australia. Además, dependiendo de los turnos que tengamos, pues hay días que trabajamos solo por la mañana o bien solo por la tarde. También tenemos días en los que tenemos split shift. Y esto significa que, por ejemplo, trabajamos por la mañana hasta las 11. Luego tenemos 5 horas libres y volvemos a trabajar a las 4. Es decir, tenemos ahí unas cuantas horas para ir a descubrir lugares que están cerquita de donde vivimos y puedes aprovechar así también tu tiempo libre. O si estamos muy cansados, porque a veces estamos muy cansados, pues simplemente queremos descansar en nuestra habitación o en alguna zona común que tenemos. Es cierto que la cantidad de horas va a depender de las temporadas. Si es temporada alta, pues obviamente vas a tener más horas. Y es por eso que cuando baje la cantidad de gente que viene al Parque Nacional de Turismo, pues obviamente nuestras horas también bajarán. Aunque es cierto que aquí hay muchísimas cosas para hacer y nosotros vamos realizando diferentes tareas. Y es por eso que últimamente estamos trabajando también como camareros. A nosotros todo esto nos parece increíble y creemos que esto sería realmente complicado llegar a ganar en otros países. Sinceramente nosotros estamos súper agradecidos por estar viviendo en esta parte del mundo tan remota y que nos permite ver estos paisajes que en otros lugares no los tendríamos. Y a que todo esto suena muy bien, pues la verdad es que no todo es tan bonito. Siempre hay alguna desventaja en todo y os vamos a contar una de ellas. Pues realmente aquí donde estamos viviendo se llegan a alcanzar unas temperaturas súper extremas. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero a partir del mes que viene vamos a empezar a sufrir temperaturas de 40 grados segurísimo. Y aquí cuando es temporada de verano se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 50 grados. O sea, realmente es un infierno. Realizar un trabajo tan físico como este no será tan agradable. Pero para esas fechas, que es temporada baja, el resort no recibe tantos turistas. Con lo cual no hay prácticamente gente trabajando. La temporada alta en este lugar en el que estamos concretamente va de abril hasta septiembre. Así que nosotros, como la gran mayoría de nuestros compañeros, tenemos planeado irnos otra vez hacia otra parte de Australia a finales de octubre. Así que bueno, esperemos no derretirnos mientras llega esa fecha. En resumidas cuentas, todo esto del salario que os estábamos comentando antes va a depender de la cantidad de horas que trabajes tú a la semana. Pero bueno, al final es good money. El nivel de trabajo no es nada exagerado, es bastante fácil y a veces hasta chile. Comparándolo obviamente desde nuestra experiencia en otros trabajos que ya hemos estado, donde el volumen de clientes que venía cada día era brutal. Aquí al estar tan remoto es un lugar que no llega tanta gente. Entonces por eso es un poco más relajado el día. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Esto está siendo nuestra experiencia en un nuevo sitio de Australia. Y solo podemos estar agradecidos de los lugares tan bonitos en los que podemos estar viviendo. Y también por tener la oportunidad de que confíen en nosotros. Nos vemos la próxima semana con otro vídeo interesante y que seguro os servirá de ayuda. Activa la campanita y suscríbete si todavía no lo estás. Un besazo. ¡Chao! ¡Chao! Viajando voy. Viajando voy. Muy interesante y que os puede servir. No sé. Vale. ¿De cuánto dinero? ¡Hostia! Aguántales. No puedo. Me da una cosa. ¿Cómo es eso de vivir? Pa, perdón. Qué moraba esta chica siempre. Así que... ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Está grabando? ¡Of! 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 No te va a dunca! ¡No te va a donar! ¡Dios!